... Buenos días a todos y bienvenidos, estamos en el convento franciscano de San Luis Obispo, en la Villa Histórica de Granada y Abona, para presentar el programa de actos de Navidad de este 2019, 2019-2020, que además lo hacemos con muchas ganas y mucha ilusión. Me acompañan en esta mesa para esta rueda de prensa, a mi izquierda la concejal responsable de la edición de este programa, doña Udita Mendoza Navarro, y también doña Carmen Yanira González, que es la responsable del área de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, la dinamización comercial, que tiene mucho que ver también en este programa, porque lo que nosotros tratamos es de que sea un programa para toda la familia, es lo que verdaderamente queremos, que puedan disfrutar nuestros vecinos y vecinas, especialmente los más pequeños, de actividades totalmente gratuitas. Sabemos que es la época de vacaciones, la época donde se celebran grandes encuentros, como la cabalgata de Reyes, que es el más esperado, pero también algunos dirigidos a los más jóvenes, como puede ser el baile fin de año, y otros muchos más culturales, como conciertos, exposiciones, talleres, que desde luego queremos que todos ustedes puedan disfrutar. Hoy vamos a presentar este programa de actos, que consta de más de medio centenar de actividades, y que ustedes pueden conseguir tanto en los actos del municipio, en algunos comercios, y aquellos que lo quieran ver en formato digital, lo pueden descargar a través de la propia página web municipal, en grenadiabona.org, o incluso a través de las redes sociales del propio ayuntamiento de Grenadiabona, las redes oficiales. Va a tomar la palabra en estos momentos la concejal de Cultura, para explicar un poco cuáles son las novedades de este año, que también hay algunas de ellas, especialmente en el baile de fin de año, algunos encuentros y conciertos que se han incorporado, y luego también la propia concejala de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, hablándonos de por qué hacemos este tipo de iniciativas, dónde las vamos a realizar, y especialmente lo que queremos también es generar economía en estas navidades, que puedan adquirir los productos para ayudar a sus majestades, porque sabemos que tienen mucho trabajo, y que lo puedan hacer en los comercios de nuestro municipio, y también degustar nuestra gastronomía, que es muy importante, y que cada año mejora. Pues, como bien ha comentado el alcalde, pues hemos llevado mucho tiempo trabajando en este amplio programa, para el disfrute de todos los vecinos y vecinas, que se encuentran todas actividades gratuitas, con límite de afuero cuando son en recintos cerrados, como son obras de teatro que tenemos programadas a lo largo de este mes. También tenemos la implicación de los colectivos del municipio, ya sea bien a través de la composición del villancico del municipio de este año, que es a cargo de la agrupación folclórica Sentir Sureño, con su villancico que justo lo estrenamos el día del encendido de Navidad. Y cada año, pues, cada agrupación o artista local, pues ayuda desinteresadamente a la composición del villancico, y desde aquí, pues, le damos un agradecimiento especial a ellos. Tenemos obras de teatro, tenemos títeres para los más pequeños, tenemos, pues, a los colectivos y asociaciones culturales, como son la Banda de Música Sociedad Cultural José Reyes Martín, con su tradicional concierto de Navidad este año junto al Grupo Careza, y también el concierto de gospel dentro del circuito del Gobierno de Canarias del gospel festival, que también tendrá lugar aquí en Granadilla este fin de semana. Nosotros, pues, junto al señor alcalde, pues, nos centramos en un grupo de actividades, pues, centradas para las familias, para el disfrute de las familias, con conciertos como el de la banda, como el del grupo de jóvenes cantadores, que también vendrán al final de mes, al día 29, dentro de su gira, y tendremos la oportunidad de poder disfrutar de este espectáculo. Una de las principales novedades también este año, que vamos a realizar dos ambientes en el Médano en fin de año, ya el ambiente de verbenas y un ambiente más de música comercial en la Plaza Roja, para también, pues, movilizar un poco e incentivar, pues, las dos plazas, ambas plazas del Médano, convirtiendo, pues, hacia el Médano como uno de los lugares más importantes para el evento de fin de año. Y lugares claves en esta noche, junto a diferentes sitios de la isla, pero yo creo que a nivel insular estamos, pues, muy bien y mucha gente se desplace hacia el Médano para disfrutar de este ambiente. También tendremos el día 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad, el concierto de La Parranda, que tendrá lugar aquí en Granadía Casco. Ha sido intención de ellos institucionalizar este concierto, siempre realizarlo el día 22, junto con el sorteo de la Lotería de Navidad. Y así, pues, hacerlo año tras año, el mismo día, pues, colaborando con la concejalía para poderlo realizar, y siempre a la misma fecha, y darle así una mayor relevancia a este importante grupo del municipio. Ratifico las palabras del alcalde en cuanto a la dinamización del comercio y toda la necesidad que tenemos para el empleo. Y con el eslogan, bueno, aquí claramente lo dice, esta Navidad, quédate en Granadilla, lo que queremos fomentar es que se queden en Granadilla. Y también, como hablamos, pues, es verdad que sale, lo promueve esta campaña, lo que es la Agencia de Empleo, Desarrollo Local y Sector Primario, pero la colaboración es muy estrecha con las diferentes asociaciones de empresarios y comerciantes del municipio. Para esta campaña, que ya comienza, hemos trabajado dos líneas, como es la publicidad, la publicidad en las vallas y en la cartelería municipal, así como a nivel comarcal, en las guaguas, creo que ya están puestas y ya están en marcha en la línea 111 y 470, donde verán esta cartelería que lo que pretendemos es que se queden a comprar en Granadilla. Junto con esta publicidad también tenemos un vídeo que lo que queremos promocionar es el comercio cercano, sostenible, porque ya que compramos producto local y además no tenemos ni que trasladarnos, también un comercio de atención personalizada y además de esta línea lo que buscamos es la dinamización y el incentivar la compra en el municipio. Para ello también lo que queremos o hemos trabajado es el fomento de los escaparates del comercio de Granadilla para que sean más atractivos y para ello hemos, ya hace un par de años que estamos trabajando en ello, un concurso de escaparates municipales que contarán con tres premios metálicos, así como un spot publicitario para redes. Para incentivar también estas compras y complementariamente con los talleres que en Cultura y Eudita ha nombrado, porque también nos interesa que los niños estén haciendo actividades y sus padres puedan estar con ellos o a su vez también dirigirse a los comercios, pues tenemos también talleres de baile, de academias del municipio, ya han comenzado, si han estado en diferentes núcleos comerciales de Granadilla, la música en vivo. También contamos con talleres infantiles de manualidades de navideña, así como manualidades de gastronomía navideña, pues chocolateando, como hacer los mazapanes. Y cómo no, no nos podemos olvidar de que llevamos ya más de cinco años realizando la roller disco navideña, donde están esperando tanto pequeños como adultos el patinar en esa plaza Magallanes en el Médano, que concretamente es el día 14 de diciembre y que este año contaremos con varias exhibiciones de Luna Casareto, la cual ha sido varias veces campeona de España Junior, y también de Luisa Delgado, que ha sido ahora concretamente subcampeona nacional. Y cómo no, no nos podemos olvidar, y así también lo nombraba el señor alcalde, de lo que es la restauración y nuestro producto local, y por eso este año va a haber sabores de Navidad, le hemos puesto ese eslogan, o vamos a realizar unas tapitas el día 21 y 28 en el Mercado de la Agricultor, de 8 a 2 de la tarde, donde podrán degustar esos productos locales, unidos con esa restauración, que van a invitarnos a tomar desayunos y tapitas navideñas, y también realizar talleres para ver cómo poder realizar esos dulces, utilizando ese producto local que en sí lo podemos comprar en el Mercado de la Agricultor. Sí me gustaría resaltar a los más próximos y quizás los que tienen mayor presencia de personas, este 7 de diciembre, ya tendremos a las 6 de la tarde, el concierto de Navidad de la Banda de Música Sociedad Cultural José Reyes Martín, que además nos acompañaron el pasado domingo 1 de diciembre, con el encendido navideño, que ustedes han visto que este año, además, contamos con nueva decoración, y que incluso estuvo acompañado ese concierto con la colaboración de Sentir Sureño, con el villancico Cantándole al Viento, que espero que también puedan utilizar en sus medios de comunicación, como sintonía, porque la verdad que es un villancico muy bonito, que ha sido grabado en Las Vegas, y que habla del municipio y de lo que se espera en Navidad, que es recordar a aquellas personas que ya no están entre nosotros y poder disfrutar de los que sí se encuentran amigos, familiares, de unas fechas que son muy entrañables. Al final lo que se trata es de tener ilusión, de tener ganas de compartir, que además ayuda, como decíamos, a nuestra propia economía del municipio, con actos deportivos, que también se pueden, no hemos hablado de ellos, pero podríamos hablar de la San Silvestre Medanera, que cada año se suma mucha más gente y que participa mucho más, es decir, hay actos para todo. Yo creo que lo importante es que se animen, que disfruten, que puedan obtener el programa y que sepan que Granallabona ya está en Navidad, ya se ha engalanado, y ahora lo que nos falta son que las personas puedan disfrutarlo y pasarlo sanamente, en paz y en convivencia. Además ya hemos tenido en épocas recientes situaciones que ojalá no hubiéramos tenido que vivir, y ahora son épocas para poder disfrutar de la familia, como decíamos, y nuestros seres más queridos. Así que invitarles a todos ustedes a que disfruten de este programa, de Quédate en Granadilla Abona, que tenemos mucho que ofrecer, y de la Navidad 2019-2020.